Ya estamos de vuelta, señoras y señores, esto es CML, informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos completamente en vivo, ¿no lo creen? Escuchen al público. Ya queremos luchadores, ¿no? ¿Queremos entrevista? Bien, bien, señoras y señores, sábado retro de Perú 77, este fin de semana, una confrontación que llama poderosamente la atención. Desde que surgió en la generación 2011, atrapó mi atención, yo vi muchas veces a su señor padre, enmascarado, por supuesto, también sin la máscara, cuando se agarraba, pero tremendamente, en Perú 77, con el doctor O. Borman, que en paz descanse. Y aquí, por primera vez en este noticiero, tenemos al hombre Bala Jr. ¿Cómo recibimos al hombre Bala Jr.? De cariño, así, lo identificamos como Balita. Adelante, Balita, bienvenido. En esta tu primera vez. Así es, pues, agradecido por la invitación y, pues, aquí estamos. Bien, y el rival de hombre Bala Jr. para este sábado retro de Perú 77, será un hombre de experiencia, no me cansaré de decirlo, tiene todo el talento suficiente, solamente falta ese último estirón, él es Raciel. Bienvenido, Raciel. Y la gente, le aplauso a Raciel, reconociendo la calidad de un hombre que es rudo, si bien es cierto, pero tiene mucha, pero mucha técnica. Confrontación de Perú 77. Tú no eres primerizo en esto, ¿verdad, Raciel? Ya has estado varias veces aquí con nosotros. Sí, Julio, soy primerizo. ¿Todavía puro y virginal? Soy de la sangre nueva. De la sangre nueva del Consejo Mundial. ¿Cuántas veces ya con nosotros, Raciel? Como cuatro. ¿Ya? Sí. ¿Ya eres de casa también? Siempre he sido de casa, desde hace 12 años. 12 años ya en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hombre Vala Junior, bueno, tus primeros pasos se dieron, si mal no recuerdo, en la Arena Puebla. Claro que sí, en la Arena Puebla, fueron mis primeros pasos, pero mi debut aquí fue en el 2011, el 11 de enero del 2011, y pues fue una lucha un poco difícil, pero gracias a Dios aquí estamos. Camada importante, esa generación 2011, recordamos a gente que ya no está dentro del Consejo, ya no está dentro de la lucha libre, como un Enrique Vera Junior, que estaba en esa camada. Así es. Estaba Dragon Lee, si no lo recuerdo. Estaba el hijo del signo. Claro que sí. ¿Quién más? Super Halcón y Magnus. Magnus. Así es. ¿Qué te ha dado la lucha libre en este tiempo, Hombre Vala Junior? Pues me ha dado todo. Para mí la lucha libre es mi vida, es mi pasión, y pues como lo hizo mi padre y mis tíos, es todo lo que nos ha dejado, no sé, es el amor, y yo vivo de la lucha libre y siempre seré luchador. Lógicamente, bueno, los primeros pasos luchísticos se hubieran de haber sido por mano de tu padre, el Hombre Vala, pero también tuviste enseñanzas del verdugo por parte también del Pirata Morgan. Pues mira, del verdugo ya no tuve la suerte, de mi señor padre, sí, desde los siete años me llevaba a entrenar con él, eran entrenamientos muy pesados, y después me tocó mi tío, el Pirata Morgan, que él me enseñó muchas cosas, más que nada de lo que es él, ¿no?, de ser rudo, muchas cosas de rudo, pero aprendí de los dos lados, y pues tú sabrás que mi padre, pues sus mejores momentos fueron de rudo. Entonces, de los dos bandos entendí muchas cosas y aprendí mucho. Bueno, y alguien que sabe mucho es precisamente Raciel, pero nunca te hemos preguntado, Raciel, cómo nació ese amor por la lucha libre, no hay familiares luchadores. Bueno, mis hermanos más grandes practicaron poco tiempo la lucha libre, y gracias a ellos fui luchador, ellos los que me inculcaron este amor por este deporte, ellos me llevaban a las arenas, ahora sí que desde niño, como dice la leyenda, de niño me llevaban a las arenas, y así fue como nació el amor a la lucha libre. O sea, que sí viste luchar al hombre bala. Sí, sí, la verdad sí. ¿Y en algún momento pensaste, cuando te ibas a volver luchador, que enfrentarías a la nueva generación a hombre bala junior? No, la verdad que no, cuando me inicié tenía metas, ¿no?, pisar la arena México, pisar otras arenas, llegar a sitios estelares, y por la mente te van pasando varios sueños que vas realizando, pero en realidad no, en específico algún luchador no, no soñaba con enfrentarme a él. Hombre bala junior, recordamos que tuviste un éxito muy fuerte con Superalcon junior, con esa lucha de máscaras, con los rayos tapatíos, has tenido reconocimientos, has tenido mucho fogueo también, eres parte importante de la sangre nueva, ¿qué más te falta por conseguir? Pues híjole, creo que he tenido muchas cosas importantes, como tú lo comentas, desde que entré me ha tocado luchar en varios torneos, y pues las máscaras de los rayos tapatíos fueron las más importantes, pues yo digo que seguir madurando, seguir madurando en este deporte. ¿Qué edad tienes, hombre bala? 24 años, seguir madurando y echarle ganas y lo que venga, yo estoy aquí para lo que sea, mientras el consejo me siga dando las oportunidades, pues yo seguiré demostrando lo que soy. Y cerrando también con el pie derecho, en esa jaula, infierno en el rin, raciel, gran oportunidad, y bueno, empezar el 2016 a todo lo que da. Claro que sí, fue una gran oportunidad, creo que no desaproveché, la gente vio de lo que soy capaz, y empezar el 2016 con todas las ganas, con toda la actitud, y pues yo creo que aquí el joven, balita, como le dices, de cariño tú. Porque es el junior, por eso, ¿no? Va a ser mi primera víctima. ¿Ah, sí? ¿Así ya lo estás sentenciando desde ahorita? Eso ya se verá el sábado. Sí, vamos a esperarnos al sábado. Miguel, ¿tú qué opinas? Eso sí, porque no creo que se pueda ahorita. No, 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 ya me han dado mis arrastradas. No, no me han dado mis arrastradas aquí, ya no, por favor. Miguel, ¿qué tenemos? Bueno, la primera pregunta es para el hombre bala, para el balita, como le dices. ¿Qué experiencia fue para ti luchar junto a Atlantis, y si te sientes capacitado para enfrentarnos en una lucha de apuestas para vengar a tu padre? Pues mira, yo creo que fue una de las luchas más importantes para mí, pues enfrentar al luchador que destapó a mi señor padre, pues fue algo difícil, porque estar al lado de él y estar pensando en que le quitó la máscara y ahora es mi pareja, y todo eso se te viene a la mente. Pero en ese momento, pues tenía que demostrar lo que era, ya que es uno de los torneos más importantes del Consejo Mundial. Y pues yo me enfrento a quien sea, no importa quien sea, yo creo que estoy capacitado, he aprendido muchas cosas, he tenido buenos maestros, como lo ha sido Shocker, como lo ha sido Arcángel, como lo ha sido el talismán. Entonces creo que estoy preparado para todos los retos. Miguel, ¿qué más tenemos? Raciel, le dicen, ¿qué es lo que le hace falta a tu carrera para despuntar? Pues el talento lo tienes, ¿crees que la máscara de Don Hombre Bala sería un buen escalón? Pues sí, es una máscara que no estaría mal en mi vitrina, pero yo creo que lo que me hace falta, lo dijimos la otra vez, es una gran oportunidad dentro del Consejo. Yo creo que la capacidad la tengo, solamente es la oportunidad y a darle con todo. Miguel, por último, ¿qué le ofrecen a la gente los dos para que vaya y se divierta en la Arena Coliseo? Claro que sí, por mi parte van a ver a un luchador que ha madurado mucho en estos cinco años y un luchador que es espectacular y claro que sí, siempre 100% técnico. ¿Algo más, Miguel? Nada más que nos responda Raciel la misma pregunta. Raciel. Pues espero que el Hombre Bala esté preparado para que salga un gran encuentro, porque yo estoy preparado desde hace mucho tiempo, me preparo cada día, a cada hora en el gimnasio, o sea que Bala, prepárate. Si no quieres defraudar a la gente el sábado, prepárate, porque yo estoy preparado. Por parte del público, ¿tenemos alguna cuestionante? ¿Quieren participar? ¿Quién dice yo? Muy callados, hace frío, pero ¿quién dice yo? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Levanten la mano? No, bueno, ya levantaron la mano del otro lado, pero no. ¿Nada? ¿Todos en silencio? Ya salió un valiente. El primer valiente. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Brian Ortiz. Brian Ortiz. Para Hombre Bala. Es Balita, acuérdate, es Balita. Balita. No se vaya a sentir la niña. Ay, perdón, el niño. ¿Y yo? ¿Yo? El otro, el otro. Bueno, Balita, te gustaría que sea tu pareja máximo, ya que tú ahora sí que lo defendiste ahora en las cabelleras. Así es, pues, es un luchador que tiene mucho ángel y que a mí me serviría mucho estar a su lado, ¿no? Es un luchador igual con gran experiencia y aparte pues toda su familia también ha despuntado en este bello deporte y pues para mí sería un honor estar a su lado. Oye, Bala, mencionabas Bala, ¿eh? Balita, Balita. Balita, mencionabas hace un momento y si es cierto, una gran etapa de tu señor padre fue como rudo. ¿En algún momento ha pasado por tu cabeza ser rudo? Pues como te vuelvo a comentar, yo estoy dispuesto a lo que sea. Yo aprendí de las dos escuelas porque tuve grandes maestros y pues del lado que sea yo creo que seré un gran luchador. ¿Y hasta hacer equipo con el buca? Sería algo muy, muy padre, ¿no? Hacer equipo con el buca. Exótico con Máximo puede ser, pues le gusta de todo. Bueno, ya se está calentando, Raciel. ¿Cómo sabes que le gusta de todo? No estás oyendo. ¿Qué? Mirioso. Que puede ser de todos lados. Que está abierto para practicar cualquier estilo. Ah, verdad, estaban hablando del estilo. Miguel, tú también que estás abierto para cualquier estilo, ¿qué opinas? Para casi cualquiera. Para ver, la última pregunta para el Balita, pero dicen que de grueso calibre. Dicen, tienes un físico muy bien trabajado. Pablo, ¿te sentiste robado en el concurso de físico del año pasado? Pues mira, la verdad yo me preparé porque hace dos años también había participado en el físico-culturismo y pues había quedado en un lugar más abajo. Creo que esta vez pues no di un mal papel, me preparé muy bien y creo que estuve muy bien. Yo no participé para ganar, sino para sacarme esa espinita que tenía ahí. Oye, hablando también de proyectos, ¿y tu hermana? Pues ahí en la... Bueno, para la gente que no sabe, o sea, que no se malentienda. No, 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 o sea, por eso lo quiero, lo quiero aclarar. No, no quieres tú opinar nada, Racial. No, así déjalo, sin comentarios. Bueno, con esa familia luchística que tiene el hombre Bala Jr., conocido también como Balita, su hermana es la India Sioux, que está fuera de actividad ya desde hace tiempo, ¿no? Sí, pero ya tiene como tres meses que ya empezó a luchar por fuera y pues ojalá y regrese, ¿no? Yo creo que también aquí demostró buenas cosas, pero ya está entrenando y ya está luchando. Perfecto, la invitación para todo el público para este sábado retro en Perú 77, hombre Bala Jr. Pues agradecido, los invitamos el sábado que van a ver un buen enfrentamiento acá con el señor, ya señor. Claro, ya mucha honra, Balita. Y ojalá y estén ahí. ¿Algo más, Racial? Nada, los esperamos el sábado para que vean al señor Balita, como le doy una repasada. La invitación por parte de estos protagonistas, vamos a ver todo el cartel de Perú 77, sábado retro, la esencia de la lucha libre. De acuerdo a los avances, vamos a ver todo el sorte. De acuerdo a los cantos por parte de estos dos動画os, vamos a ver todo el cómodo que necesitamos Argentina. ytes de la ciudad y Satya, como tú plenty de edit performing. De acuerdo a todos, vamos a ver. Gracias por ver el video.